Nos metemos en materia futbolística con la eliminación de Boca Juniors. Decíamos un equipo de Rosario Central que necesitaba una revancha luego de haber sido papuleado por el torneo local por Banfield. El fin de semana, sin ir más lejos, las cosas que tiene el fútbol. Boca ganó su compromiso 4 a 0 sin ningún tipo de inconvenientes. Y la situación acá, una de las más controvertidas que tuvo que ver con la mano clarísima a la ejecución de Coleman, la pelota que da en la mano de Pablo Pérez, Fernando Rapalini que dice absolutamente casual. Claro, una pelota discutida porque gira totalmente el eje en cuanto a la ejecución, cambia el destino. El gol de Mauricio Martínez, el hombre proveniente de Liñón de Santa Fe, hizo inferiores allí, ya hace un par de temporadas largas, está en Rosario Central, marca el gol de la victoria para que los de Arroyito vuelvan a vivir. Parece su torneo favorito, salvo en los momentos decisivos, en las finales. Pero Central siempre avanza, ha eliminado ya a Boca, sin ir más lejos, en 2016. Le ha pasado también con River, también ha perdido finales con River y con Boca, aquellas controvertidas. Final de partido con clasificación de Rosario Central. Así también podría haber sido tarjeta roja para el de Central. Fue para el Colo Gil, Marcos Rubén pasó por la misma situación ante Barrios durante el partido. Vale la pena aclararlo. Con un jugador menos, jugó los últimos minutos, ya el descuento, Rosario Central. La agresión al juez de línea desde la platea. Y la victoria, así, justamente el proyectil que impacta sobre la cabeza del juez de línea. Por suerte no pasó a mayores, ¿no? Situaciones que no debemos vivir en el fútbol. El grito enloquecido, con sed de revancha, de Paolo Montero, el cheque y central que espera rival. ¿Será Godoy Cruz o Banfield que juegan hoy?